Bienvenidos a este encuentro cuyo tema nada más y nada menos es la acción social en las grandes ciudades, un tema muy amplio que verdaderamente tiene muchos flecos porque la acción social enfrenta muchos desafíos y muchas complejidades en la ciudad. Es cierto que en la ciudad cuando hablamos de acción social casi vamos directamente a pensar en la desigualdad, en la injusticia, en toda esa brecha de grandes diversidades mal o poco atendidas. Pensamos también en la pobreza dentro de las grandes ciudades, en las llamadas colas del hambre, en los servicios que prestan organizaciones de todos conocidas y que seguramente sin ellos no se podría dar este servicio a estos colectivos más vulnerables. Hablamos de exclusión social, hablamos de la soledad dentro de la ciudad, hablamos de la muerte en soledad también dentro de la ciudad. Pero claro hay una gran pregunta, yo diría que incluso a niveles de incógnita, que es que es verdaderamente la acción social, porque efectivamente cuando hablamos de las prestaciones e incluso de los propios gobiernos, de los ayuntamientos, de comunidades sociales y del mundo, vamos a decir, económico-empresarial, seguramente estamos hablando de una acción social que habría que revisar, porque vamos a ver, lo cierto es que cada vez hay más desigualdad, cada vez al menos la impresión es que hay más desestructuración, hay entornos demasiado vulnerables, hay una falta de atención incluso a la propia espiritualidad, al propio sentido de la vida, de manera que dónde van, a dónde van esas ingentes cantidades de millones de euros que se dedican a la acción social. ¿En qué consiste esa acción social? Tenemos unos invitados de lujo, diría yo, de muy alto nivel, que saben mucho y viven muy cerca de esta vivencia. Todos pertenecen o son de fundaciones que practican la acción social en amplios, en todos entornos, y Pepa nos va a presentar a nuestros tres invitados, muy bienvenidos, muchas gracias, adelante. Hola, bienvenidos todos, voy a tener el gusto de presentaros, voy a empezar por mi derecha, voy a empezar por Joaquín Tamales, que es muy conocido, yo creo, en el mundo de la acción social y de la fundación Ananta, que él, bueno, que fundó hace ya mucho tiempo. Bueno, con José Luis, en el año 2004, vamos a hacer 20 años, vamos a hacer 20 años. 20 años. Pero es una pequeñita fundación, o sea que no hace muchas cosas, pero algunas hemos hecho pequeñitas. Vamos a intentar contar un poquito qué hace, pero también decir que Joaquín es licenciado en Derecho y Máster en Administración de Empresas, ha desempeñado cargos directivos en el sector financiero y ha sido consejero de distintas compañías. Es fundador, patrono y presidente de Fundación Ananta, que tiene como misión difundir en el mundo de la empresa y en otros ámbitos valores relacionados con el crecimiento interior. La Fundación Ananta realiza una labor muy intensa en la difusión de los valores de fraternidad y armonía que nos permiten vivir en mayor consonancia con nuestra humanidad. Financia proyectos solidarios y organiza actos como el Festival Contigo Somos Más. Bienvenido, Joaquín. Es un placer tenerte aquí. Y siguiendo por allá, aquí enfrente, tengo a Silvia Pérez. Ella es psicóloga con casi 30 años de dedicación profesional a la exclusión social, drogas, cárcel, VIH, SIDA y personas sin hogar. Ha trabajado dos años en reinserción de reclusos, cinco años en el poblado de las ranquillas. En 2012 se incorporó al equipo de Espacio Salud en Hogar SID Fundación RAIS, que trabaja con personas sin hogar, con problemas de salud, enfermedades crónicas, procesos oncológicos e incluso procesos de final de la vida. Atiene a 60 personas distribuidas en seis casas. El objetivo de Hogar SID es solucionar el problema de las 40.000 personas que viven en la calle, poner fin al sin hogar. Y a su lado tenemos a Vicente Arraez. Vicente es médico especialista en medicina intensiva. Ha trabajado en varios hospitales, titulado en coordinación de trasplantes por la Universidad de Viena y Barcelona. Coordinador de las jornadas internacionales sobre la muerte y el morir desde el 2004. Es docente en cursos relacionados con el acompañamiento al proceso de morir. En la actualidad, coordina varios proyectos de investigación sobre la conciencia en el proceso de morir. Es autor del libro La muerte y el morir. Presidente de la Fundación Meta Hospice. Director y coordinador de los programas de formación de dicha fundación, cuyo objetivo es acompañar a las personas al final de su vida y también ofrecer apoyo a quienes cuidan de ellas tras la muerte y en el vuelo. Y bueno, son tres invitados estupendos y muy comprometidos y muy competentes y les vamos a empezar a tirar de la lengua con esta frase que decía Maite. ¿Qué es exactamente la acción social? O ¿a qué llamamos acción social? Acción social para cada uno de vosotros. Porque sabemos que es un concepto quizá muy amplio, pero cada uno lo puede entender a su modo, ¿verdad? Yo no sé quién quiere empezar ahí a desgranar. Primera acción. Pues que acción social es una palabra, vamos, un concepto muy amplio, ¿no? Acción social es la intervención con las personas y se puede mirar desde muchos puntos de vista. El mío siempre está más centrado en la parte de exclusión social, pero es una parte, ¿no? Es cierto, como tú decías, que sí que el número de personas que viven en la calle, pues es por desgracia aumentado, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Muchos negocios que han quebrado, muchas situaciones que ha llevado a las personas a quebrar su economía, a perder la vivienda y si no tiene una red de apoyo que les ampare un poco, pues les lleva a vivir situaciones de calle, ¿no? Y entonces, pues es una, es algo que es una, una situación preocupante, ¿no? En estos días. Y hay que estar ahí. ¿Qué quiere decir? Hablar de acción social es hablar de todo lo que ocurre, de todo lo que se hace, todo lo que se experimenta en una sociedad. En ese sentido, ocupa todo lo que tiene que ver con el mundo de relación como seres humanos que somos. Cualquier enfoque que le demos, creo que tiene cabida y lo podemos centrar más en alguno de los aspectos que en este caso está orientado a las, a lo que son las ciudades. Y aquí creo que, que habría que considerar lo que es una ciudad, el escenario en que se van a desarrollar diferentes tipos de acciones sociales, las personas que van a, por un lado, a crear esas acciones sociales y las van a recibir, y todo lo que son condicionantes, instituciones, posibilidades, cultura, características que van a generar un tipo de relación específico, puesto que no es lo mismo la acción social que podemos tener en Madrid que en una ciudad de Centro África. Entonces, creo que había que considerar todos esos aspectos y como algo esencial desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que todo lo que construye una acción en la sociedad tenga, esté en un subyacente de ética y respeto, que son valores esenciales para todo lo que en un momento se va a manifestar en lo que llamamos acción social. Muchas gracias Vicente. Yo lo primero agradeceros que me hayáis invitado Pepa y Maite, estoy muy agradecido y también de estar con vosotros Silvia y Vicente. Yo he intentado centrarme un poquito a entender, para entender la problemática que nos planteáis, ¿no? La acción social en cuatro áreas. La primera, la has mencionado tú Silvia, la exclusión social es muy clara. Ahí hay instituciones como la vuestra, está Cáritas y están muchas ONGs trabajando ahí. Y también transversalmente otras organizaciones, ya veremos luego. Luego está todo el tema de acción social en el tema médico, asistencia a enfermos terminales, a enfermos de X enfermedades, etcétera, etcétera, que hay mucho y muy buena. Luego veo la acción social en todo el área educativa, de crecimiento, de investigación, incluso deportivo, respecto de la acción social de los clubes deportivos, me parece en España es muy importante. Y luego finalmente hay un área muy poco tocada, que a mí me gustaría tratar un poquito, lo ha mencionado Maite al principio, que es todo lo que afecta, y que sería una parte de la acción social muy importante, por ejemplo este centro, a lo que es el sentido de la vida y la búsqueda interior, ¿no? Que está articulado en gran parte a través de las iglesias. No hablo de creencias, pero la gente que vive la vida de la iglesia de un modo consciente, pues entiende que eso es una acción social muy potente, y también a través de organizaciones como esta, de yoga y muchos movimientos espirituales. Entonces, en la acción social, y si queréis yo paso un... Veo que hay tres grandes, digamos, vectores de fuerza, ¿no? Está primero lo que es la labor que hace la administración pública, que yo creo que es muy potente, sobre todo a través de los ayuntamientos, que hace una acción social indudable en muchos aspectos. Y está el aspecto de la iglesia católica y otras iglesias, y que el ejemplo paradigmático es Caritas, que son 400 millones de euros al año, el 69% financiado con aportaciones del sector privado y el 31% público, y hace una acción social en el mundo de la exclusión, sobre todo, muy potente. Y luego está todo lo que aporta el sector privado. Sean fundaciones pequeñitas y mínimas como la nuestra, sean grandes como Fundación Caixa, o como las grandes empresas mercantiles, ¿no? Entonces, ahí hay una corriente que puede ser a uno de estos cuatro segmentos, pero que también es muy transversal. Por ejemplo, Caixa, pues, ataca mucho la exclusión social, pero también está en investigación y también está en educación. Y también está en algunos temas que podríamos considerar espirituales, porque Caixa ahora tiene un programa de acompañamiento a la muerte desde hace un año. Bueno, entra ya en la frontera con lo que hacéis vosotros. Entonces, trataría de ver si lo que se está haciendo ahora, seguro que es mejorable, pero como punto de partida, si es importante o no. Mi conclusión es que ahora mismo hay una acción social, y ya termino, perdonad que me alarga un poquito, una acción social bastante estructurada y muy potente en cuanto a personas y en cuanto a recursos. Por ejemplo, en Caritas son 70.000 voluntarios y 5.000 empleados. Bueno, estas son palabras mayores, 70.000 voluntarios. Muchas ONGs son 5 o 10 voluntarios, pero hay muchas que son 100, 150 o 200. Por lo tanto, hay mucha energía que la sociedad dedica a la acción social. Y esto yo lo vería como primer punto para mandar una banderita, existe, existe y está viva y pujante. La cuestión es, claro, sería como muy rápido decir eso es suficiente o no. No me gustaría ponerlo en esos términos de si es suficiente o no es suficiente, sino en términos reales. Es decir, se está haciendo mucho. En otro entorno hemos hablado también de voluntariado. El tejido del voluntariado es esencial incluso para las grandes organizaciones. Pareciera que crece la acción social en todos los ámbitos que has nombrado, en el privado, en el público, en el transversal. Crece, pero crece al mismo tiempo la brecha social. O sea, en términos de migración, de exclusión, de injusticia, de desigualdad, de pobreza. La pobreza real. ¿Cómo es posible? ¿Qué está fallando? ¿Dónde está el agujero por el que se cuela todo esto? Que pareciera, en principio, yo no tengo datos, pero pareciera que... Sí, yo creo que un poco está ahí la clave, ¿no? Que se está haciendo como más distancia entre las clases sociales. Antes había una clase media mucho más potente y ahora hay más ricos ricos y más pobres, ¿no? Quizás esto está funcionando. Es cierto que hay muchos presupuestos, pero bueno, desde mi punto de vista siempre nos gustaría mucho renovar la metodología de cómo se emplea ese dinero, ¿no? De, por ejemplo, en el sector de personas sin hogar, pues los grandes sitios, los macroalbergues, lo que hacen es cronificar procesos de exclusión. No, realmente no son una solución para acabar con el problema, ¿no? Entonces dar una vuelta a las soluciones que ya tenemos, ¿no? Y cambiar metodologías, ¿no? Que es un poquito donde a lo mejor creemos que debe ir la incidencia, ¿no? Sí, parece que hablamos de acción social como una cuestión que aborda exclusivamente las carencias que tiene nuestra sociedad. Pues quizás habría que abordar también los aspectos creativos que incluyen, no solo los aspectos financieros, que pueden ser como muy evidentes, porque el dinero se puede contar, medir y pesar, y eso parece que condiciona todos los demás aspectos que aparecen. Entonces creo que habría que, en la acción social, incluir algunos aspectos que podían transformar el modelo social que tenemos y que, como tú decías, es un modelo que genera unas diferencias importantes de forma que sea evidente por los datos que hay que en el mundo, el 5% de los ricos son los que tienen el 90% de la riqueza que hay en el mundo. Entonces esa desproporción es algo que es muy evidente y que tiene que ver con cuáles son los valores y los principios del modelo social que tenemos. Está claro que hay, a través de instituciones, de todas las instituciones privadas, las que sean, hay inversión en aspectos sociales, que son fundamentales para que existan todo lo que estamos hablando. Pero más allá de eso, creo que perdemos de vista la acción social dirigida a una transformación auténtica de la sociedad basada en profundamente evitar el miedo a la vida. Creo que una cuestión tremenda que convierte a todos aquellos marginados, excluidos, toda esa parte del mundo las convierte en víctimas y además asumen el victimismo. Una parte importante de nuestra sociedad está construida y los medios de comunicación y el sistema cultural que tenemos, lo que genera son modelos de personas sin capacidad de tomar su responsabilidad. Entonces creo que es importante valorar la acción social como algo transformador y este encuentro tiene ese punto de desavocación que desafortunadamente no es lo más importante porque incluso muchas de las cosas que se hacen tienen como titulares muy grandes que es lo que se lee y mucha letra pequeña de es a donde no se alcanza. La realidad es que todos los informes a nivel mundial de las desigualdades es que el modelo que tenemos crece exponencialmente la pobreza mientras que la riqueza se concentra y no es para entrar en el modelo económico para discutir sobre ello sino para ver la capacidad transformadora que tenemos a nivel individual cada uno de los socios de esta sociedad que compartimos. Exactamente, puesto que nos estamos refiriendo también a las grandes ciudades como un... casi casi se da un fenómeno que hay un tercer mundo dentro del primero ¿no? Convive el lujo más mayor con extremos de pobreza que muchos ni siquiera conocemos ni imaginamos ¿no? Así es que yo os quería preguntar ¿qué está pasando en las grandes ciudades? ¿Por qué nos hemos... quizá nos hemos vuelto demasiado materialistas, demasiado individualistas o no? ¿O es que el modelo de la gran ciudad está fallando? Yo me gustaría decir algo en plan optimista, es decir, yo creo que el Madrid de hoy, 2023, es mucho más... da muchas más posibilidades a todo el mundo de renta baja o de renta alta que el Madrid de 1970, cuando yo era chaval. Hay más parques, hay más fuentes, hay más servicios públicos, hay más... menos polución, por lo tanto hay un avance. Lo que habéis dicho es indudable, en la Unión Europea, es decir, la clase media ha habido con las dos crisis seguidas, la del 2008 y luego la del Covid y tal, pues ha habido una... ¿eh? la clase media. Pero si te vas al resto del mundo, en China y en India, que son los países más poblados, pues la... el nacimiento de la clase media es brutal. De 0 a 400 millones en un país, o a 500, y en el otro de 0 a 600 millones. Bueno, esto es clase media que antes vivían en el campo en míseras condiciones y ahora tienen coche y tal, que a lo mejor es malo que tengan coche todos porque genera más polución, pero también se está expandiendo la clase media en muchos sitios, es decir, no podemos solo mirar a nuestras pequeñas sociedades occidentales. Entonces yo creo que... y la gran ciudad luego también me gustaría separarla, porque no es lo mismo un distrito y una gran ciudad que otro, que otro, que otro. Los barrios y los distritos de las ciudades, pues cada uno tiene sus centros de salud, sus centros de culturales, son no sé cuantos, son como pequeños ciudades en sí, o sea, no es una macro ciudad como pudiera ser si miramos Nueva York o estas ciudades tremendas, ¿no? Es decir, que en Europa yo creo que tenemos todavía ciudades muy manejables. Y yo creo que a pesar de que es verdad que hay una parte de la población que lo está pasando muy mal, también es verdad que la mejora en muchísimos aspectos de la vida cotidiana en las ciudades es un hecho. A mí me gustaría resaltar esta circunstancia. A mí me gustaría también que hablarais desde vuestra experiencia, desde vuestro trabajo, que para eso también estáis aquí, ¿no? Porque son organizaciones diferentes y cada uno tiene su experiencia. Yo creo que España es un país bastante solidario, ¿no? Que se ha reforzado mucho la parte de servicios sociales. Entonces, siempre hay que mirar como un aspecto de optimismo de que todo puede ser mejorable, por supuesto. Y no solo centrándonos en la exclusión social. Yo creo que acción social es todo, el acceso a la cultura, la educación. Creo que la formación y la labor transformadora yo creo que está ahí la clave, ¿no? En fomentar más la espiritualidad, al margen de cualquier tipo de creencias. Y la educación en valores creo que se debe potenciar muchísimo más, ¿no? Y el acceso a la cultura creo que es una parte fundamental también. Yo soy optimista también, como Joaquín, a la hora. Y es muy evidente todo lo que puede haber mejorado nuestro país, que en algunos casos es referente en unos aspectos. Pero eso no quita también el poder ser crítico con todas aquellas cosas que se pueden echar de menos. En lo que preguntabas concretamente con lo que nosotros ponemos o queremos poner para esta transformación social, el hecho de utilizar el recurso de la reflexión sobre el aspecto más vulnerable del ser humano, que es que nos vamos a morir, que es la muerte. El enfoque es el poder transformador que le da sentido y responsabilidad a cada uno como para cómo vivir cada momento aprendiendo de que somos impermanentes. Y eso creo que es un elemento fundamental para cómo aprender a vivir. El sentido que tiene una ciudad es tener un escenario donde vivir y las emigraciones hacia las grandes ciudades desde los lugares donde hay más pobreza es buscando recursos que se supone que se van a encontrar en las grandes ciudades. Hay un estudio pionero y muy interesante de una americana que se llama Justin, creo, que escribió un libro que se llama Vida y muerte de las ciudades. Y ella habla de lo positivo que tiene una ciudad y todos los elementos que se pueden introducir que hacen que las ciudades como seres también, como es el universo, se puedan morir. Y el sentido que tiene para que nosotros podamos transformar cada uno individualmente ese macromodelo para darle sentido a lo que es fundamental en una ciudad. El poderse comunicar entre los seres humanos que la van a componer. Y en ese sentido la comunicación en el modelo de ciudades que tenemos se pierde mucho. Hay barrios, como estaba comentando Joaquín, hay escenarios en donde se produce una comunicación generando modelos familiares de vínculos cercanos. Pero en el porcentaje mayor las grandes ciudades crecen en función del condicionante del lugar de trabajo. Y en muchos casos crecen como lugares en donde uno solo va a dormir, no a convivir. Incluso puedes no conocer a ninguno de los vecinos que tienes alrededor. Y hay un elemento preocupante y que creo que es algo para abordar, para transformar. Es el miedo inherente a las grandes ciudades. Las grandes ciudades son espacios en que el mensaje es Cuidado no salgas por la noche, vamos a poner, necesitamos más policía para tener más seguridad. Tenemos más controles para muchas cosas que además, vividas como personas, son ridículas. Cuando coges el tren en Alicante, si te subes al AVE, tienes un control de seguridad y te hacen que te quite la chaqueta. Si te subes al tren en la parte de al lado que no vio en el AVE, resulta que ahí no hay controles. Pero todo lo vemos como que tenemos que vivir dependiendo. Y las ciudades grandes, además, nos hacen muy dependientes, se llenan de normas, se pierde la posibilidad de tener vecinos con los que compartir. Decías, hay mucho más parques. Más parques. Más parques en Madrid, por ejemplo. La cuestión es cómo se utilizan los parques. Si los parques, por ejemplo, los parques se cierran por la noche porque hay un miedo al peligro de que uno pueda circular por un parque. Porque una transformación, una acción social es que los parques sean lugares para disfrutar cualquier día del día o de la noche. Se sea negro, blanco o musulmán. ¿Cuánta cultura se ha creado ahora si te subes en un avión en la época del terrorismo que parece que era musulmán? Te interrumpo por ver un poco para dónde queremos ir. Porque yo os estoy escuchando y es evidente que todo es muy interesante lo que estáis poniendo encima de la mesa. Pero estamos abordando aspectos dispares. Yo lo dije al inicio, creo que la acción social en la gran ciudad, especialmente en general, en la gran ciudad, en la pequeña y en la mediana, aborda mucha complejidad. Y escuchándoos, está expuesta la complejidad de por dónde empieza la acción social que hay. Y a mí me surge una duda en forma de reflexión porque hablamos de la mejora, de la transformación, de los valores. Son palabras que ya han saltado en relación a la acción social. Claro, ¿y quién decide? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo se decide? ¿Cuál es el modelo? Claro, a ver. Sí, claro. Así voy yo ahora. Tú has hablado antes, Vicente, que me encanta el libre albedrío. Es que al final siempre estamos echando las pelotas fuera. ¿Quién decide? Al final es una decisión tuya, Maite. Mira, déjame, yo estoy hablando la siguiente reflexión. La reflexión que estoy hablando es Madrid-Río. Madrid-Río es una actuación pública impresionante. Te cambia un barrio entero, te cambia la dinámica de vida en ese barrio. Se quitan las exclusas del Manzanares, hay hasta nutrias. O sea, el cambio es... date un paseo por Madrid-Río si no lo has hecho, Vicente. El cambio es brutal. O sea, tú puedes cambiar desde la administración y hacer una ciudad rígida a una ciudad que parece un pueblo, que parece que estás en medio de la naturaleza, Madrid-Río. Es una cosa muy notable. Pero tú estás hablando al final del día del tema clave que nos convoca. Y al final es el tema clave en cualquier discusión. ¿Cómo elige la gente cómo quiere vivir? O sea, yo aquí tengo mil opciones de cómo quiero vivir. ¿Puedo vivir de un modo materialista queriendo tener todo y todo o aferrarme al poder por encima de todo, como los políticos vemos, etcétera? ¿O puedo vivir de otro modo, que tú lo has mencionado antes, con otra consciencia? Entonces, si abrimos ese melón es el melón importante. ¿Cómo vivir con otra consciencia? Es que esto es lo más importante de todo. Y es la parte de la acción social que está poco tratada. Es decir, yo por ejemplo... No solamente poco tratada, sino que cuando las grandes organizaciones estructuran, permíteme, la acción social, ¿en base a qué lo hacen? Está muy bien su estructuración. Por ejemplo, lo que has hablado de la Caixa, que es un modelo muy importante en educación, en exclusión social, en la salud, etcétera. Claro, pero luego dentro, ¿cómo hace la escala de valores? Bueno, me vale con esa escala de valores, Maite. Lo que te quiero decir yo aquí, por ejemplo, Caixa, 508 millones. No, no, está claro. Eso está claro. 508 millones muy bien distribuidos. Con el máximo rigor y en varios, en muchos sitios. Bien hecho. Eso está bien hecho. De ahí a que yo, como persona, como Joaquín en este caso, me diga quién soy yo. Y si soy algo más, aparte de este cuerpo y esta mente, que dentro de unos años ya no existirán y nadie se acordará, o es otra cosa. Cuando empiezo en esa discusión es cuando entramos en el ámbito que decía Vicente, que a mí me parece esencial. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Con qué consciencia? Te encuentras colectivos que viven la vida con mucha consciencia. A mí me ha impresionado, por ejemplo, el año pasado, la madre de la niña que fue atropellada en un colegio de Madrid por otro padre. Y la madre decía, es que a mí el que me da pena es la madre que ha atropellado, que está sufriendo más que yo. Yo estoy sufriendo infinito porque me acaban de atropellar a mi hija, pero mi amiga que la ha atropellado a ella, me imagino cómo voy a estar sufriendo ella. El nivel de compasión y de consciencia que tiene esa persona para poder decir eso. Me pongo en los zapatos de la que he atropellado a mi hija que estará sufriendo más que yo. Entonces, lo que te quiero decir es que en la vida cotidiana, nosotros con nuestra responsabilidad podemos posicionarnos de muchas maneras. Y nos podemos posicionar en la trascendencia o en la frivolidad total. Y cuando tú me dices los medios de comunicación, pues sí, los medios están en la frivolidad total, que si el fútbol, que si no sé qué, que si este político ha hecho esta tontería, este otro... Es decir, que al final la acción social... Podemos elegir. ...parte de dónde estamos cada uno de nosotros y... Exacto. Y cuál es el sentido de la vida para cada uno de nosotros y de ahí se va conformando. ¿Y hay información suficiente para que la gente pueda elegir? ¿Crees? Más que nunca. ¿Hay información suficiente para que la gente... Más que nunca. Más que nunca, sin duda. ¿Pero hay la suficiente? No sé, yo siempre pienso que se puede... Que se puede mejorar, ¿no? Cuando una persona cae en situación de desgracia, son muchos factores los que influyen. Son factores sociales, pero también personales. La mayoría de las personas que están en situación de calle han vivido situaciones estresantes. Un número más grande que el resto de las personas, ¿no? Si hablemos un poco de la exclusión social. ¿Por qué quedan unas personas marginadas de, digamos, de una vida digna de bienestar? Antes lo he comentado. No es sólo una cuestión económica. También es una cuestión de no tener red social. Pues personas que vienen de otros países no tienen aquí sus redes sociales. Y con un mal bache que podemos tener cualquiera, perdemos económicamente una mala jugada o lo que sea. Perdemos domicilio y ahora lo pensamos y podemos recurrir a familia, amigos. Pero si no tienes eso porque están al otro lado del mundo, pues caes en la desgracia. Tú lo conoces bien porque os dedicaste a eso. En la gran ciudad, ¿por qué queda la gente marginada? ¿Por qué queda la gente excluida? ¿Por qué hay esos prejuicios respecto a la gente que vive sin hogar? En la gran ciudad hay recursos para las personas sin hogar que son macrositios, ¿no? Albergue San Isidro, pues que los trabajadores mismos lo dicen. No dan abasto para atender a tantas personas, ¿no? Un sitio como San Isidro que atiende a 270 personas se deshumaniza. El trato no puede ser personalizado y entonces la persona cae en una espiral de indefensión que resulta muy difícil salir de ahí, ¿no? Se crean unos procesos muy cronificados. Entonces mucha gente rechaza estar ahí porque hay unas normas que no les gustan, al final hay peleas, hay tal... Y prefieren vivir a su manera, pero con muchísima soledad. Psicológicamente esas personas están tocadas. En nuestro caso llegan tras una enfermedad, ¿no? El espíritu de nuestro proyecto era que cuando a las personas estaban ingresadas en un hospital y les daban el alta, era una mala noticia porque no tenían donde hacer luego su recuperación. Estaban suficiente bien para ya no tener que estar en el hospital, pero no lo suficiente como para ir al albergue y a las 8 de la mañana levantarse y vete a saber dónde pasó el día y luego me tengo que ir al día siguiente a la quimio. Y entonces por eso detectamos esa necesidad y generamos este proyecto, ¿no? Y ahora mismo estamos abordando eso a 60 personas con distintas situaciones de salud y cuando llegan al recurso pues vamos tirando un poquito de ellos y van saliendo toda la tristeza y la soledad que han ido viviendo, ¿no? Y ahí poquito a poco en un espacio de estabilidad es donde pueden salir de su encierro, ¿no? No es que haya posibilidades, es que a lo mejor no tenían la capacidad en ese momento personal para acceder a recursos. Que por suerte en las grandes ciudades de España yo creo que sí hay servicios que pueden tirar de ellos. Porque la vulnerabilidad tiene mucho que ver también con las oportunidades que has tenido, con la familia que has tenido, con el entorno que has tenido. Entonces, claro, no todos podemos gozar de una concienciación igual porque provenimos de sitios muy diferentes, ¿no? En relación a esto y a hilando con lo anterior, es que también tenemos que tener en cuenta que una persona que no tiene el mínimo indispensable para sostener su vida, el mínimo indispensable puede consistir en tener un hogar mínimo y alimentos, vamos a decir eso. El acceso ya a la cultura y a determinadas actividades que darían ya como un lujo para estas personas, pero el mínimo indispensable... Es muy difícil que se pregunten dónde estoy, cuál es el sentido de mi vida y que toquen esa parte interior. Aún así, si luego viene el caso, porque yo trabajo con personas así también y me he llevado muchas sorpresas, pero es muy difícil. Es pedir, como decir, ¿quién puede de verdad mirar el sentido de su vida y pararse? Y no sé, es una reflexión en voz alta. Es una parte azarosa, ¿no? Porque depende dónde nazcas, pues vas a tener unas posibilidades u otras. Y no tanto por lo económico, ¿no? Sino por una familia que te quiera, que te eduque, que te ayude, te dé valores, te ayude a vincular. Eso es fundamental. Y en el lado que yo lo he visto, he vivido, he visto muchas carencias en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pero también es verdad que yo estoy en una microparte de la ciudad, ¿no? Es ahí más concreto, que yo creo que la acción social se tiene que repartir a todo, ¿no? También a esa clase media, que no solo la exclusión, ¿no? Sería muy deseable, como tú decías antes, Vicente, ¿no? Que pusiera, que la sociedad pusiera, desde todas las instituciones y todos los estamentos, en primer lugar, lo que es más importante, ¿no? Que es el humanismo. En lo que va saliendo en este diálogo, el condicionante del escenario puede ser tan grande que, aunque exista la posibilidad de tener acceso a unos supuestos recursos, ese escenario te ha convertido en víctima. Y cuando te ha convertido en víctima, ya no tienes la supuesta libertad que como individuo tendrías para decidir. Hay problemas culturales que además te condicionas para la comunicación. Está muy bien que haya mucha más información asequible para todos. Puedes leer el periódico, ir a la biblioteca, que hay bibliotecas públicas, pero detrás de eso hay condicionantes que eso sea inviable para que alguien pueda utilizar recursos que podrían estar ahí. Una de las cosas que vemos con frecuencia en la fundación es, a la hora de que alguien no tiene dinero para que lo entierren, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay recursos de los ayuntamientos, pero si no tienes ese conocimiento, no los vas a poder utilizar. Y cuando uno está más en esa escala de pérdida de lugar en la sociedad, está más bajo, va a ser más difícil que sea capaz de conectar con los recursos. Por desconocimiento, porque se va a sentir excluido, por falta de confianza, por que se ha convertido en víctima. El gran problema que tienen las grandes ciudades es que, por un lado, te aportan una serie de aspectos comunes, pero, por otro lado, el riesgo es que generan mucha incomunicación, porque tienen mucho sentido utilitario, pero mucha incomunicación a los niveles esenciales. Y, a partir de ahí, el que se haya salido del sistema en un nivel no va a tener posibilidades de utilizar recursos que están ahí, pero que no son para mí, porque yo soy un pobre de la calle. Por eso se dice, que es una frase tremenda, que a mí siempre me ha impresionado mucho, que la pobreza se hereda. Y eso es muy triste, porque yo creo que las oportunidades deberían ser, las oportunidades, por lo menos, de acceso a la educación y a la formación, deberían estar como muy igualitariamente repartidas. Yo creo que aquí están, estoy de acuerdo contigo, evidentemente, pero creo que están en la situación mejor que nunca ha estado. Es decir, yo tengo un amigo muy querido, que él me decía, bueno, cuando teníamos seis años, pasamos a una chabola de primera, y yo le pregunté, ¿qué es una chabola de primera? Y dice, pues mira, que en vez de tener el suelo de tierra, lo tenía ya de baldosa. Bueno, y este amigo salió adelante e hizo muchas cosas, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero también es verdad que para el 90% de la población la escuela es gratuita. No es una escuela de un altísimo nivel, pero es un nivel muy digno. Yo lo he visto con mi hijo que fue a la escuela, prefirí ir a un colegio público y me pareció muy bien. Y vi que el nivel era medio alto y no estaba mal. Entonces, yo creo que, vuelvo al tema de antes, vuelvo a queremos reincidir en este tema de que como hay unos que son ricos y otros no son tan ricos o son pobres, no tienen oportunidades, pues evidentemente el líder que es más rico tiene más posibilidades. Eso es de cajón tan simple y tan perogrullo que no vale ni la pena detenerse. Pero eso significa que los de abajo no tengan posibilidades, los que tienen pocos recursos. Lo estamos viendo con los emigrantes en España. Hay muchos que salen adelante y muy bien. Y se les está atendiendo muy bien en general. A todos los emigrantes que han venido de Sudamérica o del este de Europa o de África y que se integran aquí, está siendo muy interesante. Porque muchos salen adelante y bien y montan sus negocios y se integran, etc. Por lo tanto, eso existe. Pero no estamos hablando de un tema que para mí... Hablar de la exclusión para mí es como fácil, es muy obvio. Pero ahora mismo hay bastantes más dificultades para que incluso consigan sus permisos de trabajo. Obviamente, ahora estamos en guerra. Ahora, entre otras cosas, estamos en guerra. Claro, es que la situación es muy compleja. Es muy compleja. ¿Y qué ha pasado? Ha salido... Las dificultades, por ejemplo, nosotros nos encontramos con muchos chicos que ya han recuperado su salud, que quieren trabajar y no pueden porque no pueden acceder a tener los papeles de regla. Claro, lo que pasa es que es verdad que estamos hablando como esto, de una pequeña parte de la población y retomando un poco, no digo el optimismo, pero sí la visión que también es muy realista, de que evidentemente hambre no hay en España y sí la ha habido hace muy pocas décadas. Evidentemente la escolarización en España es muy alta, cosa que hace muy pocas décadas, etc. Es decir, el mundo va mejor, por lo menos yo, como desde el yoga, estoy convencida de que es así, que la humanidad evoluciona siempre en este sentido. también lo que quería traer a colación es el tema de que muchos recursos destinados a la acción social están destinados a quienes tienen que cambiar la mentalidad o la educación o del tejido social, por así decir. no, entonces hay mucha acción social, porque estamos hablando solo de exclusión, de pobreza, de momento estamos hablando solo de esto, pero también hay una acción social que es, bueno, alguien tiene o algún recurso o alguna acción tiene que haber para que la sociedad también tome conciencia de cosas, la educación pueda cambiar, ¿no? ¿cómo veis esto? ¿ahí también hay un campo? Yo lo decía, que no solo tiene que ser el trabajo en exclusión, que también es necesario, ¿no? sino esa parte media, ¿no? de esas actividades, ¿no? el poder acceder a yoga, ¿no? que hubiera más facilidad para esa clase media que llega curtita al final de mes y si tiene que prescindir de algo, prescinde de esas cosas, pues que hubiera ese tipo de acceso, porque es una manera de prevenir muchas dolencias, ¿no? de todo tipo, ¿no? entonces yo creo que esa parte también es importante y necesaria. Y se va abriendo. Mañana es el día internacional del yoga, tú lo sabes fenomenal, Pepa. Mañana al plazo de oriente no sé cuánta gente irá con su esterilla a hacer yoga. Esto hace 20 años te hubiera mirado como locos. Dentro de 20 años habrá más. Es como la alimentación sana. Pues la gente es más consciente de que tomarte un bollo con mantequilla es menos sano que una manzana. Sí, pero es más cara la alimentación buena que la mala. Bien, pero no quiere decir que en Mercadona no puedes comprar muy bien, barato, y aunque no compres ecológico, las manzanas son buenísimas. O sea, pues mucha gente dice, no, en Econcentro es más caro que en Mercadona. Pues sí, pero en Mercadona tienes un producto magnífico. Estamos haciendo mucha propaganda. No, es que la vida, es que la realidad de la vida. No, digo que Mercadona es el 25% de la distribución en España es Mercadona de alimentación. El 25%, por lo tanto es importantísimo. ¿Se puede comprar en Mercadona productos sanos? Pues sí, pero hay que elegirlos. O sea, como yo voy a decirle a una persona que está comiendo mal, si le digo que debería comer más sano es que me manda la porra, tendrá que descubrirlo él algún día o ella. Al final del día, yo creo que hay un tema aquí que no hemos tratado y que me gustaría mencionar, que es que aparte de la exclusión social y todo eso, que es verdad que la acción social tiene que estar muy enfocada a eso, ¿cómo está el resto de la sociedad que está muy desorientada? Unos porque están locos por el dinero, otros por el sexo, otros por el poder, otros por... Estamos muy desorientados. Y el único modo de orientarnos es meternos un poquito en silencio para que entendamos qué somos y cómo podemos vivir de otro modo. O como bien decimos en estos círculos que frecuenta Maite, desde otra conciencia. Para cuando llegamos al final de nuestros días poder morir en paz. Al final del día, esa es la gran asignatura pendiente de la sociedad. Cómo podemos ser conscientes de que la vida tiene un sentido y cómo podemos buscar el sentido de la vida. Entonces ahí también habría que hacer mucha acción social. Pero claro, eso no se puede hacer desde arriba. Lo han inventado las iglesias y cuando intentas imponer, pues está mal. Tiene que ser una cosa que se haga de cada uno. Ni tampoco de los medios de comunicación, claro. Tampoco, porque se ríen de ti. Tú lo mencionabas antes. Tú una mención es un tema este de la vida después de la vida o de las experiencias cercanas a la muerte en un medio generalista. ¡Qué cosa más rara! La gente prefiere ver el partido de fútbol. Bueno, pero se van abriendo caminos. Se van abriendo. Es como que el agua fluye por todos lados y el que quiera enterarse se entera. ¿No? Cada vez más. Mira Ramiro Calle. Ramiro Calle, cuando empezó, lo dice. Aquí no había un libro de yoga. Yo tenía que traer los libros de yoga de Francia. Y además en la frontera me miraban raro. Bueno, un libro de yoga parece que es una cosa bastante habitual. Sí, sí. Por lo tanto, hay posibilidades. Sí, sí. Antes comentábamos que solidaridad es una cosa que todavía no vende mucho. Pero que si no hablamos de ella es peor. Porque entonces nunca va a llegar a llegar. Espero que hayáis llegado a la conclusión de que hay muchísima solidaridad. ¿O no? Esta mañana no os habéis llegado a la conclusión. Para mí hay mucha solidaridad. Muchísima. Hay más voluntariado que nunca en la historia de la humanidad. Hay más. Pero el problema... Yo me refería un poco al reflejo social que tiene eso. Que no se refleja especialmente. Es decir, no es un tema con gancho. ¿No? En los medios de comunicación me refiero. Entonces, pues bueno. Pero tenemos que seguir ahí. Aunque nos vean un poco. Pero quien nos vea será una... Poder plantar esa semilla. ¿No? La gente estamos mucho en la queja. El lunes, ¿qué tal? Pues la gente se queja de muchas cosas. Muchas veces con... También, sí. Muchas veces justificadamente. Es evidente. Pero tantas veces sin justificación nos quejamos. Es evidente que la transformación del modelo social pasa por la transformación de cada uno. Y cada uno va a tener un ritmo, unas posibilidades, unas circunstancias. Pero todo va a pasar por esa transformación. Creo que donde hay que cuidar quienes tienen poder dentro del mundo que tenemos. Creo que lo que hay que cuidar es que existan esas posibilidades en vez de coartarlas. En vez de incidir en generar miedo que te haga dependiente. Porque yo confío absolutamente a nivel personal en la esencia del ser humano. En la esencia de bondad del ser humano. Y que eso está ahí. Pero eso se limita por muchas circunstancias que hacen que solo veamos nuestro pequeño mundo. Nuestra pequeña sociedad. Cuando estamos hablando de grandes ciudades y de todo lo que ha mejorado nuestro entorno en el que somos, no dejamos de ser unos privilegiados. Perdemos a veces de vista cómo evoluciona el universo. Y que a veces la clave es cómo se mantiene el equilibrio en que cuando algo mejore no se consta de que algo empeore. Y ahí no podemos ni debemos perder de vista que cada una de nuestras acciones no tiene repercusión solo sobre mí mismo. Sino que tiene repercusión sobre todo el universo absolutamente. Si lo perdemos de vista eso, entonces lo que vamos a hacer es generar algo para mí mismo. Y eso va a generar más desequilibrio, más desajustes y no deja de ser una acción social. Porque hablamos de acción social, entre comillas, positivas y acciones sociales negativas. A veces las sutiles son las que no son tan fáciles de darse cuenta. Y que yo insisto en que tiene que ver en lo que genera un marco que te estrecha y te convierte en víctima. Y aunque uno siempre tenga ese libre albedrío como opción, eso se va a ver limitado. Porque el mensaje desde el subconsciente va a ser que tú no puedes, que tú no sabes, que tú lo has hecho mal, que tú te lo mereces. Tenemos una cultura judio-cristiana que maneja mucho la culpa ancestral que llevamos una carga. Y mucha de la gente que además tú te encontrarás tiene una carga tremenda de que está purgando lo que ha hecho mal. Sus equivocaciones. De que lo que en otras tradiciones es el karma, resulta que está aquí convertido en culpa. Y en culpa que te convierte en víctima. No en responsable de que algo que ha ocurrido lo pueda cambiar. Lo que ha ocurrido ya no puedo, pero yo sí que puedo dar el paso siguiente. Desde el momento que soy víctima ya no voy a poder cambiar nada. Eso es un paso fundamental en el tratamiento que veo yo con los chicos. En el momento que se sienten víctimas de algo es cuando más indefensión tienen. Si se sienten responsables de sus propias equivocaciones hay mucho más camino por recorrer. Y vosotros que habéis desarrollado y que incluso lleváis adelante un trabajo a través de las fundaciones. Cuáles son los obstáculos para todo esto que estamos hablando que es maravilloso y que estamos creo en esto plenamente de acuerdo. Cuáles son los obstáculos que impiden este cambio, esta posibilidad de transformación, este acercamiento de cada persona a ser consciente de que a través de su propio cuidado y autocuidado es como va a poder sostener también a la sociedad. Que muchas veces hablamos que la sociedad funciona fatal, pero es que la sociedad resulta que soy yo. ¿Qué obstáculos encontráis o dónde está la dificultad? Va a ser un poquito el último mensaje final de cada uno de vosotros, una reflexión para que animar y transmitir cierto optimismo, si es posible. Es bastante complicado. Pero bueno, normalmente siempre recurrimos a la educación. Si desde pequeños se trabaja la espiritualidad, la solidaridad y todo, yo creo que es la manera de que mejore la sociedad y que se avance hacia un cambio. Ahora estamos en medio de una sociedad que nos ha bombardeado con Instagram, la globalidad y todo. Se viven tantas vidas y nos comparamos con modelos tan perfectos que al final nos sentimos todos pequeñitos. Pero yo creo que la educación está a la base de trabajar ese cambio social. Joaquín, si quieres. Bueno, yo creo que el marco creo que es el adecuado y al final lo ha dicho Maite, es la responsabilidad de cada uno. O sea, ¿por qué después de las fiestas de junio de los estudiantes cuando acaban las facultades acaba todo de chunderial con todas las latas y los papeles por el suelo? Tiene la culpa el ayuntamiento, el Estado, los padres, ¿no? Son esos chavales que al final no tienen consciencia y tiran eso y al final tienen que ir los equipos de la vida la semana, las días siguientes a limpiarlo. Bueno, es lamentable. Entonces es un tema personal. Cuanto... Y está tan dicho y tan manido y Ramiro nos enfada cuando hablamos de esto, ¿no? Ya está muy dicho. Seamos el cambio que queremos en el mundo, cada uno de nosotros. Y ese cambio pues irradiará a su alrededor y la gente dirá, oye, este tío me gusta estar con él o esta mujer porque se le ve equilibrado, se le ve que está pleno, está consciente y no está como gallina sin cabeza como tanta otra gente por la sociedad que dice las cosas que dicen, las cosas que hacen. O sea, es un espectáculo lo que estamos viendo en la sociedad impresionante en redes sociales. La gente cuenta unas cosas y se hace unas cosas y dices, oye, es posible, ¿cómo andan locos? Entonces yo creo que es un tema personal. El marco está ahí para que utilicemos bien el marco. Y hay poco más que puedan hacer las autoridades o los gobiernos, los intendentes. Somos nosotros como personas a las que tenemos que reaccionar. Evidentemente eso no te va a quitar y tú has mencionado el tema, ¿no, Pepa? Si estás en una casa, has nacido en esa casa que el padre es alcohólico y la madre no está en casa, pues te va a ir mucho más difícil que si estás en una casa que el padre es profesor de yoga y la madre es cocinera vegetariana. Aseguro que te va a ir más complicado. Pero a lo mejor saca de ti un montón de cosas interesantísimas que no las hubieras sacado con el padre profesor que es un rollo y la madre es eterna que no te deja comer una hamburguesa, ¿comprendes? Pues no sé, a lo mejor sale lo mejor de ti. Por ese entorno nunca se sabe, pero eso ahí no podemos entrar ahí. Eso es lo que... Vicente. Perdón. Pues yo hace mucho tiempo me planteaba cambiar el mundo, esto que decías, cambiar el mundo en una dirección. Salvar las vidas aprendiendo más de mi profesión y poco a poco a donde he llegado es que a lo único que puedo alcanzar es a cambiarme a mí mismo. Y en ese sentido ser coherente conmigo, tratar de ser transparente y compartir lo que siento. Y con eso confiar que alguien se contagiará de mi manera de actuar y comportarme y ya está. En lo demás creo que siempre que tenemos expectativas en cambiar algo y montarnos un objetivo, lo que estamos generando es sufrimiento porque acaba siendo un desastre. Los objetivos siempre se desplazan conforme los persigues. Entonces ahora ya tengo bastante con cambiarme a mí mismo cada día y en eso estoy. Y compartirlo de esta manera, puntos de vista, situaciones concretas, lo que sirva bien, lo que no sirva también. Muy bien. Maite. No, yo agradecer y estoy plenamente en la línea de todo lo que se ha comentado y hablado. Me gustaría seguir un rato más charlando, no tenemos ese tiempo. Y bueno, para cerrar un poco, decir que en mi caso personal yo creo que la gran revolución personal consiste verdaderamente en esta transformación personal sin despistarse del mundo, del sufrimiento del mundo. Siempre mirándonos para adentro, para descubrir el mundo que hay fuera, porque las grandes batallas y guerras están dentro de nosotros, pero también hay que intentar que se concilien en el mundo real, en eso que llamamos la sociedad, la comunidad, etc. Y que por supuesto, como ha dicho Vicente, empieza y habéis dicho los tres, empieza en nosotros. Y para el yoga, esta es la gran revolución, ¿no? De un yoga que mira para adentro para poder mirar hacia afuera. No para quedarse solo en el... En ese sentido de que todos somos uno, efectivamente. Pues agradeceros muchísimo, muchísimo vuestra presencia aquí, Maite también. Muchas gracias, Pepa. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer, un lujo teneros y bueno, ojalá que podamos repetir y podamos seguir, porque es muy necesario hablar de estos temas. Yo creo que son cruciales, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.